Y mañana es el Día Internacional de la Mujer y por eso estamos en comunicación telefónica con Daniela Guglianone, que ella es integrante del Museo Comunitario de Artes Visuales e Históricos de Florencia Varela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el Magazine Cerca Tuyo. Bueno, no, por favor, siempre estamos a disposición. Bueno, para comentarle a la gente que mañana, por el Día Internacional de la Mujer, se presenta la muestra Mujeres. Mujeres. Bueno, comentanos un poco de qué se trata. Bueno, la muestra Mujeres está a cargo de la dirección del Museo de Archivo Histórico. Es una muestra gráfica con información, con contenido histórico, ya que se divide en dos partes. Por un lado tenemos mujeres argentinas que han marcado un hito en la historia. Y por el otro lado tenemos mujeres varelenses que han sido, bueno, pioneras en lo suyo, en nuestro distrito. Ajá. Bueno, y para la gente que le guste, que quiere ir, porque qué importante, ¿no? Todo lo que es el área de la cultura, ¿no? Para que uno se informe y sobre todo también sobre el distrito. Bueno, mañana se presenta la muestra. ¿A partir de qué horario para que la gente se pueda acercar? Sí, se da apertura la muestra por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, y va a estar en exposición hasta el 22 de marzo, inclusive. Genial. Bueno, hay tiempo. Y en cuanto a los horarios, ¿en qué horario se pueden acercar también? Se pueden acercar de lunes a viernes, en el horario que está abierto el museo, de 9 a 16 horas, así que pueden recorrerla. La entrada es libre y gratuita, así que la pueden recorrer libremente, y también pueden ser acompañados por nosotras, que le hacemos un recorrido con la explicación también. Y hablando, bueno, de lo que es la muestra, ¿cómo fue el hecho de ir recopilando, bueno, la selección de las mujeres? ¿Cómo fue todo el trabajo previo a lo que va a ser mañana la gran apertura? Bueno, el trabajo previo cada vez se pone un poquito más interesante y difícil a la vez, porque hay mujeres que han sido homenajeadas a lo largo de la historia siempre, que fue Eva Perón, Benita Gorostini, Cecilia Gilson, hay muchas mujeres que han sido reconocidas en varias oportunidades, y nosotros lo que hacemos es, año a año, como tomar el desafío de buscar a aquellas mujeres que no se sabe tanto. Claro. Claro, como un trabajo más minucioso. Hola, ¿me escuchás? Sí, 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 ahí se había cortado un poquitito. Ay, perdón. Ahora te decía, sí, buscar a aquellas mujeres que no se sabe tanto o que no se las conoce masivamente. Por ejemplo, tenemos a Elba Selva, que es una mujer argentina, que en el 1971 participó de un mundial femenino que se realizó en México, y convirtió cuatro goles a Inglaterra. Claro. Y en honor a lo que ella realizó, estos cuatro goles, el día 21 de agosto es el día de la futbolista femenina acá en la Argentina, por ejemplo. Que no todas las personas le conocen esa historia. Claro, sí, sí, sí. Es como que, qué bueno el hecho de eso, de ir contando, no solo informar y dar a conocer quizás estas fechas que uno quizás no lo sabía, sino eso, mujeres que fueron haciendo historia en todas las áreas, como por ejemplo recién dijiste el deporte, por ejemplo. Exactamente, después tenemos a Mariani Pastoriza, que fue la primera astrónoma acá en la Argentina, y bueno, es una de las pioneras, y que a la vez lucha porque cada vez haya más mujeres que realicen esta actividad, como lo hay pioneras en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y como vos dijiste también, bueno, mujeres a destacar también de nuestro distrito, ¿no? Qué importante que no solo se tome, digamos, bueno, a nivel nacional, sino aquí de Florencio Varela, mujeres a destacar y a recalcar, sobre todo, bueno, mañana en esta fecha tan importante. Claro, bueno, las primeras docentes, las primeras mujeres que participaron tanto en lo que es en la cultura como a nivel social, por ejemplo, Julia Vilaró de Rocaful, ella nació, va a ser radica en Florencio Varela en 1911, y fue una de las promotoras de la creación del Hogar de Ancianos, del Lockeo Sallarés, y también del Centro Cultural Sarmiento, fue una persona que tuvo mucha actividad en lo que es la cultura, lo social acá en Florencio Varela. La verdad, claro, la verdad que me imagino debe el hecho de todo el trabajo de investigación y demás debe ser tan rico, porque de cada uno de ustedes también a la hora de investigar y demás, y uno cuando después va a visitar la muestra, el hecho después que se queda con eso que ellas dejaron en su momento y que uno puede seguir todavía aprendiendo, ¿no? Qué importante eso también, que la enseñanza sigue. La verdad que te agradecemos un montón, Daniela, por estos minutos. Volvemos a repetir, si te parece, bueno, el horario de mañana, que es la presentación, pero hasta qué día y en qué horarios pueden visitar la muestra. Bueno, la muestra la pueden visitar de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16 horas, en el museo, con entrada libre y gratuita, y bueno, la apertura de la muestra es mañana por la tarde, a las 19 horas, y lo van a poder apreciar hasta el día 22 de marzo. Mariana, una consulta, ¿la apertura es abierta al público? Sí, porque también, bueno, nosotros somos, ya te dije, del archivo histórico, están los chicos de la Subdirección de Artes Visuales, el equipo también inaugura, pero es una muestra denominada ella, que también se realiza la inauguración al mismo tiempo. Buenísimo, genial, para que la gente también se pueda acercar sin ningún problema. La verdad que te agradecemos muchísimo, Daniela, por estos minutos, y bueno, y muchos éxitos con la muestra, vamos a estar pasando a visitarla, por supuesto. Bueno, gustoso, se los estamos esperando entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A vos, que tengas un...